¿Cómo están? Buenos días. Este clima como está acá en la línea, lleno de neblina. Van siguiendo todos los tratocamiones que van en el sentido Calarca hacia el alto de la línea, hacia el peaje El Quindillo para cruzar el túnel de la línea hacia Cajamarca. Pero está un clima frío, frío. No alcanza a ver muy poco. Y estos son los que van subiendo. Se ve la neblina. Y estos, los que van en ese carril, son los que van bajando. Pero está haciendo un frío. Impresionante. Algo pasó allá. Son los que van subiendo de Calarca hacia el alto. Bueno, ya se despejó un poquito el clima. Como se ven de hermosas. Está bastante movida la mano. La carga hoy, de ahí, bastante carga. Bastante, bastante carga.